Con baile, con tango, con folclore Y están los CDs Exacto, esto es música Exactamente, música y video Pueden llevarse todo, pueden llevarse en promoción Si quieren, en DVD y uno de los CDs Todo sirve 70, 30 y 50 Si quieren, si quieren, si quieren, si quieren ¿Cuántos hay música que hay en estos tres CDs?